Música Hola gente, bienvenidos a la siguiente parte de Miele Fiore Bueno, si se preguntan me lo descarga de vuelta en la computadora de escritorio Así que estoy jugándolo desde más o menos donde me quedé antes Por cierto, me he esperado una cosa Esta cama no tiene ninguna calidez Dame 20, conejito, dame 20 minutos, sal de este cuarto y te juro que esta cama van a estar prendida a fuego Voy a hacer que se caliente como una puta pava Rikana está aquí ahora, nos vamos Rikana, se está cagando, vuelve, vámonos ¿Por qué entro al baño y se está defecando? Muy bien, bro Esto, eh, soy idiota Soy un poco imbécil, ¿no? ¿Por qué entraste de este modo? Porque creíamos que estabas embarazada y lo estabas manifestando con... Olvídalo ¿No sueles llamar primero? No llamar es para putos Respecto a tu privacidad entrando por la puerta Pero refirmo a mi utilidad como futuro novio entrando de todos modos Así que esa es la clase de persona que eres, Kajiru Eres un chico muy sucio ¿Por qué mis diálogos son de películas? Ahora me siento triste, tranquilo Es hora de alegrarte Oh, Dios mío ¿Qué me pasa? De todos modos Hay una chica linda que usa el baño en este momento Así que... Ah, me lo admiro Oh, no No ¿Te importa ahí de la mierda? Ah Si, 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 si corta Oh, Dios En serio ¡Lágrate! ¡Ahora, imbécil! Ah, qué manera de cortar el asunto, ¿no? Mierda Pregunta por qué ¿Por qué Cuernos entra al baño? Me dejó fuera Con la cara de... Seguro que yo no había cerrado la puerta al baño ¿Pero por qué entré? ¿Por qué me dejó entrar? O sea, ¿por qué me obligó a entrar? Kajiru se ha vuelto bastante tarde ¿No? ¿Ah? Mierda Y ahora nos cortó Ahora por idiota Sigue adelante y ve a casa Voy a cerrar la puerta ¿En serio? Kajiru Eso te pasa por estúpido Porque si hubiese... Si hubiese entrado a la puerta Y hubiese respetado la privacidad Debo dejar que sea Debo dejarla que sea ella Que sea ella misma con el inodoro Sé tú misma, amiga Filosofa un rato con la tabla Con el trono blanco Libera el topo Saca la nutria Pinta el arbolito Sincerate con el inodoro ¿Cuántas referencias hay acá? Tarde mis huevos, mirá Parece haber un Porsche Al otro lado de la ventana Mis huevos O sea, estás solo ahí Estás soleado Como ellos solos Buenos postres Que los tienes dentro del aplicador También hay varios contenedores Putrefactos Bastard Contenedores de putrefactos Bastard de leche Con miel Alineados Ah, son... Así se llama el dulce Super atractivo Para las masas Té vacía No parece que cueste mucho Es pequeño No te acepté Ahora está vacía aquí Vámonos Ah, Kajiro Kajiro Aparte de tener cara de emo Depresivo Estar triste Y al mismo tiempo Ser imbécil Si hubieses... Si hubieses... ¿Te gusta Rikana? Sí, ¿por qué no? Hmm Creo que allá no es la más linda Jaja A ver que me sirve A guardar toda la nación ¿Guardar? Sí ¿Allá no quién era? Es esta chica, ¿no? Es... Mal bien ¿Viste la casa de Rikana? Nos quedamos un poquito más Ah, no puedo hacer nada más Bueno, me voy entonces Para los zapatos No hay nada particularmente extraño Sí, vámonos Si hubiese quedado No hubiese jodido Capaz si hubiese Adentro, afuera Un ratito Se ha puesto muy oscuro Mejor me voy a casa pronto Hubiesen hecho bebés Hubiesen hecho bebitos Esa noche Estoy contento De poder haber visto a Rikana hoy Ha sido un tiempo Que no la veo Y ahora a masturbarme En mi cama Porque no he podido Fornicar De lo lindo Yo no era capaz De preguntarle ¿Por qué abandono la escuela? Sin embargo Ahora trabaja en el circo Debo preguntarle La próxima vez Que tenga la oportunidad Tranquilamente Cerré los ojos Con ese pensamiento En mi mente Y manosé Mi pepino Pensando en ella Día 2 Paseo Son 3 días Según tengo entendido Me dijo Kat Era mañana Y tengo un día libre Tengo el día libre hoy Vamos Era viernes Hoy es sábado Con nada en particular Planeado Decidiré a la ciudad Ciudad Una sola calle ¿Puede pista en un auto? No El supermercado abierto A las 24 horas Robos Que va Bienvenido Compramos uno cada uno ¿No hay huevos? Hay huevos Oh si Hay huevos Mierda Vuelve otra vez Mierda Se me fue el día Y si voy de vuelta No en el supermercado Ah bueno Fui al supermercado Y me acabo de joder solo Eh Pequeña loquilla Pequeña traviesa ¿Qué me cuentas? Ya había hablado de costado Es más divertido Si Se acabas de De otra vez Oh Nerde Sos un genio Así que has venido Ahí también Si ¿Viste lo que pasó el sol? Si Bajó y subió El mundo se va a la mierda Es cierto Podría ser Esperaba que estuviera aquí Si Estaba seguro Así a lo galán Me pregunto si eso es cierto Eh Sí Ustedes chicos Consejo Asientan con la cabeza Y digan que la aman Se acabó Con eso lo lograron Y tienen que sentirlo Putos Bueno No tengo nada más que hacer Así que Como sea Ven a mi casa esta noche Estoy hambrienta Aunque Ah si Te puedo poner una buena Ah ¿Y tú? Todavía no he comido Comprame comida Ah Te invito a morfar ¿Qué pasa? ¿De verdad? ¿Ahora que lo dices? No veo que se queje la jodida No veo la macromierder Hombre Me alegro de que hoy también es un día soleado Mirando ese cielo azul profundo Algo limpia mi corazón Me estás chamuyendo como solo ¿no? Me hace querer simplemente gritar a él ¡Hola! Ahí ¡Suscríbete! ¡Sí! Y así les perforé los oídos Si les perforé los oídos Te das un like ¡Ja ja! Hombre Esto es como un buen Como el buen tiempo O algo así Ah Antes de la Predulio Predulio Antes de la tormenta Sí ¿De qué estás hablando? ¿No veo la televisión a muy a menudo? ¿Kajiru? No La televisión es kaker Esa frase aparece mucho en cierto comercial Y es algo que me quedó grabado en mi mente ahora ¿Table de televisión realmente puede elevar? Lavarle el cerebro de una persona? Me gustaría creer que yo hubiera Que no hubiera manera de que pueda tener tanta influencia sobre alguien Aunque tranquilo Hay gente que puede tener mucha influencia Mierda Desapareció Estamos en el aire ¿no? Porque veo la imagen Y está muy elevado como para estar al ras del suelo Pero bueno ¡Eh! ¡Kajiru! ¡Kajiru! No sé ¿No sabes cómo comamos algo? Me muero de hambre aquí Baja Y te daré un kilo de choriz Estoy segura que puedo contar Con que me traigas algo sabroso Algo suculento Tranqui Algo sabrontosukis ¿Verdad? Algo sabrontosaurio Bueno Pero me debes el doble Oh sí Doble Dos nalgas No mentira Supongo que no tengo otra opción En este momento Y son las 4 de la tarde Eso se ve bien Vamos Voy a mi celular A ver si me mando A ver si Banshee me mando un mensaje No Banshee Todo tranquilo con Banshee ¡Eh! ¡Cuando postre! Las bestias son realmente lo mejor Hay todo tipo de buena comida A la espera de ti Yo esto me da una idea Debería invitar a Banshee a una cafetería Con postres y cosas así Reven Aunque siempre terminó pidiendo ramen A lo de Naruto ¿Qué es sobre ti? Tomaré lo que pidas Curry Tempura Vamos lo que pidas A lo poca personalidad Tomo cafetería Y así almorzamos juntos Pague yo obviamente Estábamos simplemente sentados allí Comiendo sin intercambiar una palabra entre nosotros Pero Rikana parecía estar disfrutando genuinamente Claro No paga ella Aunque si invitas a una chica El dinero es lo último que importa Le sé por la comida Kajiru ¿Ven? Eso es amable ¡Ay qué linda grita! Debe ser abrazada Yo no estaba segura acerca de comer ramen al mediodía como este En un día como este Pero en realidad funcionó bastante bien Ahora al baño otra vez Así que ¿Tienes algo planeado para el resto del día? Oh, sí Tengo gum En realidad no ¡Ah! Lo sabía Bien entonces Esa carita Esa carita He visto mucha gente A pesar de que no termina Te voy a llevar a un café que me gusta Lo vas a pagar vos obviamente Mi consentido ¡Uh! Esto implica Full sex a la noche Mi consentido Oh, eso me gusta Acabas de decir ¿Sí? No es No es todos los días Que se llega a ser consentido por mí Oh, eso me gusta Me gusta que me consientan De hecho Yo incluso diría que es una experiencia rara y valiosa Entonces Trata de verte un poco feliz Difícil para la cara de culo que tiene el protagonista Pero antes de eso Tengo algo que hacer Sepármonos por ahora Y reunémonos de nuevo Más tarde en el banco ¿Me apelé la tarjeta de crédito? ¿Qué onda? Esto me gusta Me gusta como va el asunto Vamos a hacer nuestro monociclo ¡Jeje! El que no hizo esto no tiene infancia ¿Puedo morfarme algo de camino? No, por nada Solo lo mejor Té verde con leche 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 Esto es Esto es un mensaje subliminal Para sexo Seguro ¿Y por qué hablo tanto de sexo hoy? Porque estoy aburrido Vámonos Hola Ah, bueno Teleport Oh, apareciste como se suponía que lo hicieras Oh, no es como si hubiera otro camino para ir Pero bueno Bien, entonces nos vamos Voy a llevarte a un restaurante Por lo que Por lo que espera Espera el mejor ¿Cómo? Lo habré leído mal, creo Toma Ah Claro, sería bueno si pudiera tener cada día Cada día uno como este Algunas personas solo lo intentan Y lo intentan tan duro Pero las cosas todavía no van bien por ellos A tener un buen día Pero ¿sabes lo que pienso? Creo que si solo lo sigues intentando Finalmente habrá un día En que toda la experiencia que has ganado Valdrá la pena Sí, sin duda Por supuesto No hay manera de saber Cuánto llegará ese día Aunque ¿Eso crees, verdad? Sí Póngale que sí Digamos que sí Digamos que es bonita Y sigamos nuestro camino No es como que yo haga eso Pero Para una persona como Reikana Me parece que funciona Si no se enoja Y nos echa del baño Estamos aquí, Kajiru Lindo restaurante Creo ¿Soy yo? ¿O la pared está rota? Pero bueno Y bien Parece uno bastante bueno, ¿no? Me gusta como Está algo escondido Fuera el camino Me encanta la música de fondo Es todo romántica Es genial Así todo Es todo emocionado Genial ¿Verdad? Sabía que traértelo una buena idea Voy a decirle que tiene una buena idea Y lo lográs Ojo con ella Es una casa normal Uy Que estás acerquita, amiga El interior pasa bastante agradable también ¿No te parece? Oh, no me digas esa frase Por favor Con la mente que tengo Sí, sí, sí Es agradable el lugar Bienvenidos Por favor Ordena con este listo Es un poco difícil de entrar Joder Con las frasecitas de mierda Me importa poco Demasiado elegante Me imaginé que podías pensar eso Empújale Como un vierto solo, ¿no? ¿Sabes? La primera vez que vine aquí Y el camarero preguntaba Si había cometido un error Ah, porque es demasiado elegante, ¿no? Pero de aquí Los precios no son realmente tan malos Le parten la cabeza A mirar hacia abajo en el menú Mis ojos se encontraron Con algunos precios Bastante razonables ¡Pues hoy! ¿Ves? Resulta que en realidad No se debe juzgar A un libro por supuesto O sea, el lugar es elegante Pero los precios Son bastante buenos Lindo Así que Eso es un alivio, ¿no? ¿Puede verlo escrito Puedo verlo escrito en tu cara? Esto es romántico Me pregunto ¿En qué momento moriré? Bien, entonces Tomaré un poco de leche con miel Para variar, ¿no? Ah, por cierto Si escucha un ruido en el fondo Es el mentirado al lado mío La música es preciosísima Oye, eso es acá no me convence Hey, Kajiro Kajiro Como mierda, o sea Quiero saber ¿Por qué dejé? ¿Quieres saber por qué dejé la escuela, no? Eh Te lo diré Esa posee No me convence tu mirada Y tu mirada perdida Y tu Me estás mirando en la alma Me da miedo Allí Salve a mí Mi padre siempre estaba preocupada Siempre estaba preocupado Por algo de dinero Que debía Y él le salvaba su frustración en mí Cada día Suena a golpiza Y él se puso incluso peor Después de que mi hermano se suicidó Mierda, se suicidó el hermano No es de extrañar por qué mi mamá se fue Se trastornó al toque la chica Y no le he hecho nada Realmente Realmente quería huir También Pero papá También Pero papá no podía hacer nada por sí mismo Así que con Ninguna otra opción Solo me quedé con él Por un tiempo Y entonces un día Fue y se quitó la vida La verdad es un poco frustrante O sea, te quedas ahí Para que el viejo no se joda solo Y viene y se quita la vida Realmente me impactó Acaba de llegar a casa un día Y no había nadie allí Ah, al principio del juego En ese momento pensé Hombre, ahora Ahora al fin Puedo ser libre Pero el hijoputa le encajó la Le encajó la deuda Pero no terminó ahí Parecía que papá había escogido A unas fuentes No muy legítimas Para haber prestado ese dinero Y toda esa deuda Cayó sobre mis hombros Acá que soy muy hijoputa El padre de mierda Es un verdadero dolor en el culo ¡Jo! Esta chica me cae bien Es un verdadero dolor en el culo Yo estaba pensando ¿Por qué yo? Ni siquiera soy la que pido Prestado el dinero Es que más Ni siquiera el dinero Lo disfrutó ella O sea O sea No es que ni O sea Tiene una deuda Que ni siquiera ella Tiene nada que ver Así que por eso Estoy a punto de perder Mi casa Yo pensé que debía Establecer algunas cosas Antes de esa fecha Yo personalmente Le invitaría a vivir a mi casa Así tengo Así me paga Esa no es la razón Para abandonar tus estudios La verdad es que La verdad es que Sí es una razón Bastante interesante No debería Pero bueno Te ayudaré a pagarlo Si fuera tan fácil Pagarlo No estaría luchando Tanto en estos momentos Bueno también flaca Si no te ayuda Te jodé sola Entonces Solo está Unos Diez Cien millones de yenes Su puta madre Piensa que todo funcionará De alguna manera Mierda Flaco Ay la puta que la parió No funciona De esa jodida manera Cuando debes mucho dinero Flaco Te invité a tomar No me mates Así que lo siento Pero he decidido Vivir sola Por mi cuenta A partir de ahora Bueno Se lo Y se va Se va Se le va Y se va Después de eso Salimos de la cafetería Sin decirnos realmente Nada del uno al otro Flaco No vayas a su casa Pues bien Hombre Se ha puesto muy oscuro Es oscuro La situación Mujer Me acabaste de gritar Como si yo fuese Tu enemigo Bueno Tengo que ir por este camino Sí, sí Aléjate de mi loca de mierda Así que nos vemos Tengo miedo Me va a matar Y a culear En su defecto Tuve un montón De diversión hoy Yendo a todo tipo Lugares con Rekana Flaco ¿Olvidaste que te acaba De gritar, no? O sea La cara que puso De gato endiablado Sin embargo Ya parece estar En un estado mental Muy complicado Debido a todos los problemas En su casa Que va a perderla ¿Qué clase de días De la mañana? No querrá saberlo Tranquilamente Cerré los ojos Con ese pensamiento En mi mente Día 3 Accidente Ese no es el Ah Me pregunto Si tendrá que ver Si están relacionadas La historia Entre Millefiori Y Mixore Es de mañana Rekana podría estar Allí de nuevo hoy Decidiré a la ciudad Voy a dejarlo por acá Primero para dejarlo Con expectación ¿Esto qué es? Por cierto Ah Debe Debe ser un dolor Para quien tenga Que limpiarla Me pregunto ¿Cuánto les pagarán? Ah Yo quería que se volviera Tarde de vuelta Ofrezca mis servicios De punto de guardado En toda la nación Guardar, sí Vamos a dejarlo por acá En el siguiente episodio No solamente veremos El final del juego Sino que vimos Los tres finales que tiene Así que nada más que decir Gente Se cuidan Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!